¿Qué podemos decir de su capacidad futbolística? ¿Qué podemos decir de lo que representa para el fútbol español? La calidad que tiene físicamente no tiene ningún problema. Andrés físicamente no tiene ningún problema. Evidentemente todo el mundo pasa por mejores, peores momentos y dentro de un equipo hay gente que determinado, determinado día, determinado partido tiene un rendimiento más alto, otro más bajo y afortunadamente tiene 8 o 9 compañeros al lado que son los que solventan la papeleta, pero eso es fútbol. No todos los jugadores tienen un rendimiento paralelo.